Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos recoños el recuerdo del ayer Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde le codijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un solo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, que errante en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión La muerte escondida, una desesperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un solo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, que errante en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez